Bueno, doctor, como decía, hoy una efemeride muy importante a nivel mundial y es la lucha contra el cáncer. ¿Qué nos puede comentar, doctor, acerca de esta enfermedad, no? Bueno, digamos, es muy importante el tema de dos temas, la prevención y el diagnóstico temprano. Porque si tomamos a nivel argentino, en la estadística, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la de los vasos, del corazón, los ACV. Entonces, esos suman la mayor cantidad de muertes en Argentina. Pero si tomamos la segunda causa de muerte, son los cánceres, los tumores. Entonces, es una causa, primero, para toda la gente que lo sigue, muy, muy importante de muerte. Pero la buena noticia es que ya hace muchos años han salido procedimientos y, sobre todo, tratamientos que ya no se habla más de un tratamiento estándar o reglado del cáncer. Es, hoy en día, la mayoría tiene un tratamiento personalizado del cáncer. Entonces, es fundamental saber que la evolución ha sido tanta que, de acuerdo a qué tipo de cáncer, te lo analizan y te dan un tratamiento a medida de ese cáncer. En los tipos de cáncer, el que se lleva más vidas a nivel global en hombres y mujeres es el cáncer de pulmón. Y ahí, vos sabes muy bien que la prevención es el no fumar. Entonces, el no fumar ya prevendría el cáncer número uno en cantidad de muertos, que es el cáncer de pulmón. Después tenemos a nivel hombres y mujeres, aunque a la gente le sorprenda, el segundo cáncer en frecuencia es el de colon. Y acá también es clave la prevención. ¿Por qué? Porque si hiciéramos una colonoscopía, un estudio del colon, a los 50 años, como el cáncer del colon, tarda 10 años desde que empieza hasta que te mata, podríamos prevenir la gran, gran mayoría de los cánceres. O sea, ¿qué es lo que podríamos ver? Lo vemos en una etapa inicial, lo sacamos y se acabó el problema. Y para mencionar después dos muy importantes, que es en la mujer, obviamente, el de mama, donde es fundamental que se hagan la ecografía, mamar y la mamografía. Ya se habla a partir de los 35, 40 años y si tienen antecedentes antes todavía. Y en el hombre, en los más grandes, el de próstata. El de próstata, donde ahí también tenemos un estudio de sangre y el famoso tacto rectal, que es ahí donde se toca la próstata. Y el último párrafo aparte para las leucemias. Las leucemias hoy en día también tienen tratamientos personalizados y las leucemias pueden ser agudas, donde no pasan desapercibidas, porque el paciente realmente empieza con mucho cansancio, a veces le crecen algunos órganos, puede tener infecciones o puede sangrar. O las crónicas, y aunque no lo puedas creer, muchas leucemias crónicas se diagnostican, a veces por un análisis de sangre y no tenía síntomas. Entonces, ese fue un panorama global de dónde estamos y fundamentalmente, cómo diagnosticar temprano para que el cáncer no genere mortalidad. ¿Sabemos también de que existe un cáncer maligno y un cáncer benigno? ¿No podría explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro? Sí, siempre, digamos, vos tenés ciertos tumores, a ver, es una célula, la célula es como que se vuelve loca y en prisa reproducirse sin control. Esa reproducción sin control a veces genera que vos te genera, por ejemplo, una tumoración, un tumor, una pelota, y ahí vos lo ves, lo sacaste y se acabó el problema. Entonces, para explicarlo bien sencillo a la gente, los cánceres benignos son los que uno pudiera extirparlos y sobre todo que no dan metástasis. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a otras partes del cuerpo. Entonces, a ver, hay algunos tumores que no se van a otra parte del cuerpo, pero por su localización a veces son complicados, por ejemplo, en el cerebro. Pero para grandes rasgos, el benigno generalmente no genera complicaciones porque uno lo extirpa o lo controla de otra forma y listo. Ahora, el maligno generalmente es el cáncer que es agresivo porque crece muy rápido, pero además las células de ese cáncer viajan y te toman otros órganos. Entonces, es un cáncer, por ejemplo, que yo tengo en la piel y que se me fue al hígado, se me fue a los huesos, se me fue al pulmón. Entonces, ahí todo se complica. Pero, por ejemplo, en cáncer de mama, antes un cáncer de mama que era metastásico, que se había ido a otro lado, como concepto la mayoría de esos ya no se podía mucho que hacer. Hoy en día hay remedios que inclusive en los cánceres metastásicos, por ejemplo, el cáncer de colon que se fue al hígado, la ciencia permite todavía, y hace no muchos años, permite hacer tratamientos exitosos inclusive con metástasis. Pero siempre el concepto es el mismo, prevención, diagnóstico temprano y hoy en día tratamiento personalizado. Doctor, ¿cree que la población está consciente con respecto a la prevención del cáncer? ¿Cuál es el análisis médico que se hace en cuanto al conocimiento de la gente, de los chequeos, están al tanto la gente, viendo los números y estadísticas, tanto de casos detectados de cáncer, como también personas falleciadas por el mismo? Sí, sí, es una muy buena pregunta. Y, a ver, tenemos de todo en este mundo 20, 21 de pandemia. Tenemos gente, sí, que se hace los estudios, y lamentablemente gente que no. Nosotros vemos fallecer, por ejemplo, como te decía, de cáncer de pulmón, porque la gente sigue muchas, si bien se bajó en los últimos años de consumo de silarroyo, sigue teniendo un estándar alto. Después tenemos, en el caso del colon, la gente a veces y muchas veces no se hace la colonoscopía. Este estudio que te salva y te detecta precozmente el cáncer de colon. Entonces, ese estudio es clave a los 50 años para poder detectarlo a tiempo y que no genere complicaciones mortales. Después tenemos, obviamente, el mama, donde, como te decía, la mamografía, la ecografía, hoy en día, a ver, yo doy charlas por todo el país para embarazadas, padres y abuelos, y se juntan como 500 mil personas. Y le digo, ¿quién no tiene hecho una mamografía y tiene más de 50? Y aunque no lo puedas creer, dos, tres, cuatro levantan la mano, donde jamás se hicieran una mamografía. Entonces vos decís, señora, venga acá, vamos a hacerle una mamografía, porque usted sabe que el cáncer de mama, que usted lo detecta palpándose, o inclusive en una mamografía muy, muy chiquito, eso no le va a generar complicaciones. Ahora, si eso crece y usted se deja estar, eso genera, puede ya después ser tarde. Entonces acá siempre es la oportunidad. El temprano hace que podamos salvarnos y tener muchas más opciones de tratamiento. El tarde hace que las posibilidades disminuyan enormemente. En los varones, yo sé que a muchos les cuesta ir a un lólogo, realizarse un tacto rectal, pero les salva el cáncer, el cáncer de próstata es muy, muy común. Entonces es lo mismo. Y en el caso de las leucemias, como te decía, en el caso de las leucemias crónicas, es muy importante saber que a veces se detectan con análisis de sangre. Entonces, si vos estás un poquito cansado, ni hablar. Pero el control anual con el médico clínico es fundamental. Y desde el punto de vista de los niños, también, como te decía, las leucemias son también frecuentes, donde ahí lo mismo. Siempre estar muy atento, hacer los controles con el pediatra de cabecera. Para todo esto que hoy en día, la medicina no es más el arte de curar. Hoy en día la medicina es el arte de prevenir. Entonces, fundamental estar atento a todas estas cosas que lo que hacen es nada más ni nada menos que salvarnos la vida. Dice el doctor también de dejar los prejuicios, dejar la vergüenza, como usted decía bien, lo que es el examen de la próstata, que uno muchas veces, generalmente los hombres, dicen, no, ¿qué me va a andar haciendo el examen de la próstata? O los prejuicios mismos, ¿no? Pero como usted dice, esto puede salvar la vida. Y recuerden también que hay un bajo porcentaje de cáncer de mamas, pero también afecta a los hombres. Entonces, muchas veces es esto, dejar los prejuicios de lado y salvar tu propia vida, en teoría, ¿no? Claro, bueno, ahí, digamos, con respecto al prejuicio y a veces muchos dicen, voy a dejar de ser hombre porque me hicieron la colonoscopía y el tacto rectal, obviamente que no tiene nada, ningún asidero. Yo ya me hice como varias colonoscopías porque mi papá tuvo cáncer de colon y también me hice tacto rectal porque hay que controlarse la próstata. Entonces, no soy ni más ni menos por haberme lo dicho a veces. Los estudios estos, la colonoscopía, ni sentís nada porque te duermen, es una sedación que te despertás y no sabés qué pasó y te dicen, mira, si tenías un polipito, que es una cosa chiquita, lo saqué y ya está, no tenés que hacer más nada. Y si no, eso hubiese seguido creciendo y transformarse en maligno. Y con respecto al tacto rectal, nada. Obviamente los urológos tienen mucha experiencia y es fundamental palpar esa próstata para ver si está o no agrandada. Hay ciertos lugares donde no hay forma de tocarlo en forma, sin hacer este tacto rectal. Entonces, son todos, como decís vos, prejuicios, pero prejuicios que tenemos que dejar de lado justamente porque salvan vidas. Doctor, viniendo ya un poquito más para la actualidad, coronavirus, cáncer, nos llega una pregunta a través de nuestro WhatsApp de Gloria y nos pregunta si las personas con cáncer, ella es una persona adulta, ya que entraría en el grupo de riesgo, si una persona con cáncer se puede, cuando se comience con el esquema de vacunación de la Sputnik V, puede vacunarse o no. Bien, eso tiene que hablar con su oncólogo. En forma general hay que ver qué tipo de cáncer es, en qué estadio está el cáncer, y ahí el oncólogo le va a decir bien si se tiene que vacunar o no. Con respecto a la Sputnik V, antes de ayer salieron los estudios publicados en The Lancet, que es una revista muy seria, donde tiene una alta efectividad con muy pocos efectos adversos y no graves, por lo cual no cabe ninguna duda que hay que vacunarse. Pero el tema es que todavía lo primero se vacunó el personal de salud, después se van a vacunar los mayores de 70 y los que están internados en geriátrico, después van a venir los mayores de 60, después van a venir los docentes y personas esenciales. Después de todo eso va a venir los que tienen entre 18 y 60 años con enfermedades asociadas. Y ahí es donde vamos a ver cuáles son las enfermedades asociadas que se han estudiado para la Sputnik V, que por ahora es la única que tenemos, aparentemente van a venir otras vacunas. Entonces hay que ver la característica de la vacuna con la patología o la enfermedad que tiene esa persona porque hay distintas tecnologías de la vacuna y ahí su oncólogo que va a estar informado en este tema o su médico clínico le va a decir si se tiene que vacunar y con qué vacuna se debe vacunar. Pero como norma general, la vacuna rusa es una vacuna que ha demostrado una gran seguridad y eficacia. Doctor, muchas gracias. Como siempre, muy claro en sus explicaciones, es muy preciso y antes de despedirnos nos podría comentar sus redes sociales. Sabemos que está muy actualizado y muy constante en las redes sociales. Sí, pueden seguirme en DR, de Doctor DR Diego Montesioca, DR Diego Montesioca, que ahí, bueno, hacemos publicaciones muy seguidas, hablamos también de pediatría, para todas las mamás, hacemos muchas cosas justamente para poder cumplir esto de que la medicina preventiva hoy en día es mucho más importante que la medicina curativa.